Muy buenos días, creo que he tenido una dificultad con mi teléfono en este momento y es probable que el editor se esté comunicando, así que bueno, voy a entrar y a comentarles de modo directo. Gracias a todos los que están en sintonía a esta hora de la mañana, muchísimas gracias, gracias por estar, a los que me acompañan desde cualquier parte del mundo, gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Agradecemos a Bernardo Castellanos que ha estado esta mañana aquí acompañándonos y agradecemos a todos ustedes que están en sintonía. Debo dar las gracias a tantísima gente que nos escribe, a los que hacen sus comentarios, por ejemplo, Rafael Manuela Marche dice, la triangulación hecha por las AFP, Banco Central y el Ministerio de Hacienda no es más que un oro de mal gusto, que confirma y a la vez protege a los dueños de las financieras del país. Y dice, mucha gente pidiendo que por qué no se toman en cuenta a los dueños del dinero. De eso vamos a hablar después porque es un tema que permanece, es un tema que yo creo que hay que agotar algunas partes más, estamos hablando de grandes partidas económicas. Quiero aprovechar la jornada del día de hoy para dar las gracias a Productos La Famosa, hoy ingresa como uno de los auspiciadores de este programa, Productos La Famosa, así que gracias, se integra. Es importante para nosotros tener las agencias y las entidades públicas o privadas que se sumen al patrocinio de este programa. Esa es la manera de nosotros poder sostenerlo, por supuesto. Invito también a la gente a que se suscriba a mi canal de YouTube, a que den me gusta, a que sepan que de esta forma ayudan a que la plataforma se establezca. Algunos ciudadanos dominicanos, sobre todo que están fuera del país, han pedido algún mecanismo de colaboración con el programa. Vamos a sacar una cuenta de Patreon para que la gente que quiera pueda sentirse libre y cooperar sabiendo el tipo de periodismo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias. Productos La Famosa entra desde el día de hoy. El producto de consumo masivo está en nuestra plataforma de patrocinio. En el día de ayer, en la noche, tuvimos un programa con abogados. Eran tres abogados que me acompañaron. Ellos son del Instituto Caribeño de Derechos. Y, bueno, estuvieron hablando de diferentes temas. Pero le pregunté de un tema específico. Fue este. Vamos a verlo, señor director. Doctor, de las decenas de miles de detenidos por saltarse el toque de queda. ¿Les parece legal lo que ha ocurrido? ¿Tiene asistencia a esa gente? Hemos visto que le ponen a hacer tareas, que se cobran unas multas de forma administrativa. ¿Ese tipo de temas es legal dentro de la pandemia? A mi juicio se trata de algo totalmente ilegal. Porque no hay ninguna disposición que imponga una sanción penal por violar el toque de queda. Eso fue algo que el presidente de la República, al pedir la autorización, debió pedirle al Congreso que aprobara una legislación en ese sentido. Entiendo que un Congreso que domina ese partido de gobierno se lo hubiese aprobado. Pero no hacer lo que se está haciendo en la práctica, que se le impone una multa que no existe a la gente y que arbitrariamente fija del Ministerio Público. Y que se le cercena el derecho, se le viola el derecho a la libertad personal a un individuo por violar una ley que no tiene esa sanción. La estricta legalidad penal es uno de los pilares de la organización de los derechos en un Estado que se preside ser precisamente un Estado de Derecho. Entonces, no podemos imponerle a los ciudadanos penas que no existen. Incluso hay tratos degradantes de someterlos a servicios públicos y comunitarios que la ley no prevé. Entonces, yo entiendo toda la ira que genera, por un lado, que haya gente inconsciente que ponga en riesgo, se pone en riesgo a sí mismo y a los demás, pero si queremos tener un Estado de Derecho, tenemos que decir las cosas como son. Debía de preverse una sanción penal y entonces para poder perseguir a esa gente. Incluso esas multas tan cuestionables que se le imponen a la gente porque no existen en la ley, a mi juicio constituyen un delito que se llama concusión y está sancionado por el artículo 184 del Código Penal. Entonces, entiendo que precisamente para este tipo de cosas los tribunales deberían estar abiertos porque yo estoy seguro de que muchas de esas personas acudirían y encontrarían una tutela si el sistema de justicia penal estuviera funcionando en pleno. Quizá en este sistema de la justicia virtual no necesariamente un defensor público está advirtiendo, cargado de trabajo porque todos los presos le están cayendo a ellos porque son pocos los defensores privados que están laborando. Entonces, ante esa situación quizá ellos no están advirtiendo eso y los jueces no están sancionando al Ministerio Público desestimando esas peticiones. Pero lo esencial es ser a Eduardo Arberas, a Luz Díaz y a Manuel Fermín Cabral que participaron en este programa y que en el día anoche estuvieron comentando específicamente estas medidas y otras. La entrevista completa, ellos son abogados muy competentes, muy reconocidos. La entrevista completa con ellos está disponible en mi canal de YouTube. Estoy haciendo preguntas que tienen que ver con la vida de la gente, que tienen que ver con la actualidad que tenemos, con los hechos nuestros. Así que es importante traer estos temas y debatirlos. Muchísimas gracias. Debo decir que Participación Ciudadana ha fijado su posición con respecto al voto en el exterior. Está pidiéndole a la Junta Central Electoral que habilite las condiciones para que los dominicanos y dominicanas puedan votar. Lo mismo están haciendo otras instancias. Debo decir que desde España llega la respuesta que eso depende de la provincia donde sea, donde se realice. Mañana voy a hablar de eso. Voy a tener una entrevista desde España hablando de los votos de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Hay cierta resistencia desde antes de la pandemia. Yo recuerdo cuando desde Nueva York llegaban todas las demandas de que se habilitaran a los colegios de qué manera se iba a votar y mucho trabajo quedó atrasado. Entonces, sería bueno conocer el alcance de estas medidas que se va a hacer. Quiero agradecer a María Cela Álvarez y a Diana Lora que ayer estuvimos en su programa. Esta noche María Cela estaba en ella y Carolina tenía el día libre y yo estuve junto al periodista José Monegro que es director del periódico El Día. Hablábamos de diversos temas a propósito de la pandemia así que comparto un momentito de esa entrevista que hacíamos anoche en el programa de María Cela. Y en este momento tenemos el placer de recibir a dos periodistas muy queridos Edith Pebles productora de La Cosa Como Es y José Monegro director del periódico El Día. Ambos han estado en nuestros paneles con mucha frecuencia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar con ustedes de varios temas y nos da el tiempo hasta las elecciones del manejo de la campaña dentro de la pandemia las medidas de las fases que fueron a conocer en el día de ayer pero yo quisiera que antes de empezar me hicieran un pequeño una radiografía de lo que ha sido para ustedes el manejo de la pandemia por parte del gobierno del Ministerio de Salud con sus luces y sombras. Podemos empezar con él. Nada más. Bueno, estamos en una pandemia que en las circunstancias propias de la República Dominicana ha coincidido con un proceso electoral en marcha. Estamos en un proceso de campaña electoral y la pandemia ha obstaculizado la realización de las elecciones nacionales para escoger presidente y escoger los miembros del Congreso. Yo creo que esto ha asignado la pandemia en la República Dominicana en un modo distinto a otros países. Muchas de las actividades que se hacen se hacen desde una perspectiva político-electoral. Yo creo que eso ha marcado la jornada con toques de queda vulnerados por una parte, por ejemplo, gente empeñada en tirarse fotografías de otras regalajosas, gente tratando de dar su mejor imagen dentro de la pandemia pero con fines obviamente electorales. Creo que el gobierno ha habilitado un espacio que en República Dominicana digamos si lo comparamos con otros países ha sido un espacio necesario en términos de comunicación que es esa rueda de prensa donde el ministro de la presidencia está abierto a recibir preguntas. No necesariamente una vez formuladas las preguntas estas sean siempre contestadas pero yo he visto lo que ha pasado en otros países y creo que es un espacio legítimo y es un espacio necesario que da oportunidad para que periodistas de diferentes medios de comunicación hagan sus planteamientos. Pero el hecho de que esté muy limitada la presencia de los periodistas en el lugar del terreno que no podemos entrar a los hospitales a verificar lo que nos dicen que no necesariamente tenemos la cercanía y la presencia con la gente donde están es un mayor limitante para corroborar las informaciones oficiales. Hemos podido tener ciertas coberturas digamos que encontrando testimonios de personas situaciones en barrios específicos que no necesariamente quedan explicadas lo pongo el caso de la ciénaga lo operativo en la ciénaga de pruebas rápidas que todas fueron pruebas con falsos positivos con lanzamiento de desechos en un basurero y sin embargo algo tan relevante ni siquiera sabemos su ciencia cierta quién lo realizó qué pasa con esas pruebas rápidas es decir temas importantes que un día reliva al otro. Mira, efectivamente hay que hay varios elementos que hay que tener en cuenta primero a la hora de evaluar a los gobiernos y su manejo hay que tener en cuenta de que todo el mundo está aprendiendo estamos sobre un proceso de acierto y error hay otros países más desarrollados que nosotros que han cometido que cometieron primero que nosotros grandes errores eso nos permitió a nosotros no cometer esos mismos errores ahora el padre Abraham Apolinario decía en el sermón de las siete palabras una frase que a mí me conmovió cuando él decía que el COVID lo que hizo fue quitarle la tabla al enfermo esta pandemia ha puesto lo manifiesto muchas precariedades que tiene nuestro sistema nuestro sistema sanitario ¿qué bueno tiene? bueno que el país ha puesto la vista sobre las precariedades que tiene nuestro sistema sanitario y que nosotros de repente que la paz conmigo no 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 Gracias. Gracias. Gracias.